¿Ves o no ves lo que se ve? Y de subir videos y cosas acerca de lo que hacen, desde slime, a jugar, a mamá, a papá, a casa, de eso se trata. A crear un personaje, a incluso revertir o jugar o abastecerse de la lógica de los haters, los que odian. Nosotros nos metimos en este ecosistema buscando dos personajes distintos. Dos personajes muy distintos tienen... ¿Catorce? De diez, en mi caso, Lucero Corti, una divina total. Tienen miles, miles y miles de seguidores, hacen encuentros con fans, son un fenómeno, realmente hay un cambio de paradigma ahí. Ella habló con Nordeltos, que es un caso, si me permitís, una pequeña excepción, ¿no? Es un caso distinto, es él, pero también es su personaje. Él dice ser el director junto con su padre de su propio personaje, que tomó el mundo de los haters, extremó su personaje... Y apela a ellos y se define como el villano de YouTube. Un mundo desconocido en el que nos metimos. Amoroso y mactas a la casa de mini-youtubers. Así es. A ver. Estamos en Santos Lugares. Vinimos a visitar a Lucero Corti. Tiene diez años y cuatrocientos mil seguidores en su canal de YouTube. Vení. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, linda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, chicas y chicos de YouTube. Acabo de hacer una nota para el canal 13. Están buscando los, Mariana Mastas, que es en el canal 13, una mini-influencer o un mini-influencer. Y bueno, me encontraron a mí... ¿Cómo te llamás? Mariana. ¿Y cuántos deves tenés, Bolu? Diez. ¿Qué quiere decir esto de tener esa placa y tener tantos seguidores? Digo, ¿qué pasa con todo eso? La placa esa es... O sea, te la da YouTube cuando llegás a los cien mil. También hay placas a los cien mil, al millón, diez millones y cincuenta millones, creo. Mío, ¿y vos cuántos tenés ahora? Estoy llegando a los cuatrocientos mil. ¿Cómo empezó? ¿Hace cuánto que estás haciendo esto? Hace dos años y unos meses. ¿Dos años? ¿Tenías ocho? Sí. En realidad, mi canal empezó siendo de cocina porque me gustaba cocinar y no sé. Y después el slime se puso de moda y empecé a hacer slime porque quería tener visitas y todo el mundo quiere seguidores y visitas y todo. Ella a veces dice, no, papi, quiero hacer algo, no sé, tocando la guitarra o cantando. Y los comentarios empiezan, no, hace slime, hace slime. Es como que no la dejan salir el slime. Están los haters también, que son los haters, los odiadores serían, que le dicen, che, siempre slime, ¿por qué no haces otra cosa? Mi primer slime es este, que voy a arrollar, que es uno bastante grande. ¿Qué tenés ganas de hacer, de estudiar, de seguir? Nada que ver a esto, quiero ser arquitecta. Hay también comentarios de padres que pueden decirme de repente, no, pero tanta exposición, que cómo puede ser, que viste, que una chica, que una nena. A ver, yo le hablé con la madre de Lucero, estamos dos de acuerdo. Obviamente cuidándola, yo el Instagram de ella lo tengo en mi teléfono también, para ver quién le escribe y quién no le escribe. Ella todavía es chica, no es que me dice, papi, me voy a encontrar con un seguidor, no. Está siempre conmigo, con la madre, con alguien en la calle, no anda sola. O sea, por ahora no está siendo una cosa así, obligación. Siempre es divertido. Y no va a ser obligación, yo lo hago cuando quiero, si me interesa y tengo ganas. ¿Y las juntadas qué hacen? ¿Qué son? ¿Van seguidores, se encuentran cara a cara con mucha gente que por ahí te va viendo, no? Hice bastantes, el otro día hice otra. Y bueno, me los encuentro, hacemos slime, también involucra a la gente, pasa a hacer slime, fotos, todo eso. Es una forma de que la vean y de ella ver también a los seguidores. Ellos le piden siempre que la quieren ver. Fans. ¿Eh? Fans. Son tus fans. Claro. La verdad que nos divertimos mucho, está bueno ver las respuestas, hacer un video y después ver las respuestas que tienen. Yo qué sé, es entretenido. Gracias a Javier y a Mariana. Bueno, y les voy a regalar el dinero de cada uno para sus hijas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por recibirnos. Gracias. Tuviste a Bárbara. Chao. Chao. Gracias por todo. De nada. Vamos a conocer de cerca cómo es la vida, cómo es el día a día de ese chico de 14 años que hizo de su estilo de vida un personaje y que además logró millones de reproducciones en sus videos. Vamos a conocerlos. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claro. Acá pasa toda la magia. Así es, acá es la Nordeltus Cueva. Acá tenés el reconocimiento de YouTube de que bajaste los 100 mil seguidores. Te dan esta placa. Esa me la entregaron creo que hace un año y medio. Acá está Pampita. Sí, hola. Hola. Hola, Nordeltus. ¿Todo bien? ¿Cómo surge Nordeltus? Y la idea de armarte tu personaje para armar videos de YouTube. Y el personaje, o sea, empezó, o sea, lo construimos mi papá y yo, ¿no? Es como que somos los, los dos somos los directores. Yo soy el que da la cara. Llevamos a Nordeltus al extremo, ¿entendés? Hicimos con sentido, odiado, así. Y bueno, y así es como se crea el fenómeno y el personaje, ¿no? Mato caprichoso, malcriado y creído, pero sencillamente yo disfruto lo que tengo. Hago videos en YouTube y con eso me entretengo. ¿Nunca te dio miedo que sufriera? Porque digo, empezó siendo muy, muy chico, 11, 12 años, con todo ese aluvión de odio, de mensajes difíciles de procesar para un adulto. Obviamente como padre me dio, no miedo que sufra, sino yo era consciente de que iba a sufrir. La verdad que la fama te aísla, porque él por un lado, él se tuvo que cambiar de escuela, porque a la escuela que iba le dijeron, mira, para seguir en esta escuela tenés que o cerrás el canal de YouTube o te tenés que ir de la escuela. Entonces yo le pregunté a Nordelt, a mi hijo, y él dijo, no, yo quiero seguir con el canal. ¿Vos lo sentís como un trabajo? Sí, también hay un poco de presión a veces en, uy, ya van tres semanas sin publicar, ¿qué hago? Es trabajo o hobby. Porque me gustaría de grande no ser youtuber, o sea, ya soy youtuber, pero no me gustaría de grande tener 10 millones de seguidores, me gustaría de grande ser tipo director de cine, tipo Cristo Fernández, algo más grosso, ¿no? ¿Y las cosas más locas que te pasaron desde que sos un youtuber conocido? Lo más loco. Estábamos caminando en la calle con mi papá y una persona se cruzó para pedirme una foto. No, igual muchas personas me venían pidiendo fotos en ese evento, pero nada raro por ahora. Como padre uno siempre lo protege, pero no lo protejo de estas pruebas de la vida, como ya te digo, que un youtuber lo echó de un evento, las frustraciones que hace un video que, no sé, tuvo un millón de visitas, como él te decía antes, que no tiene la fórmula y después tiene un video que tiene 20 mil. Y para él es un fracaso si no llega a 100 mil. Y bueno, no, en eso lo dejo que sufra, que llore, porque la tiene que bancar, ¿no? Tiene que aprender. Chao. Bueno, hay un montón de matices en esto, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el límite entre la diversión y el trabajo? Una gran pregunta que surge. También, ¿cómo lidiar con este aluvión de el mundo de los haters? No es externo, digo, no es ajeno a nadie que sea público o que se haya animado a dar el salto a ser público, pero es complejo, ¿no? Es complejo. O sea, tan pequeña y frágil. Tan pequeña, si es complejo para los adultos. Bueno, vos se lo decías al padre, muchos dicen, mientras sea un juego y lo pasemos bien, el papá de Lucero Corti me dijo una cosa que también está buena. Cristina, es difícil encontrar un espacio común para hacer con los chicos hoy por hoy, ¿no? Porque prefieren jugar a la Play, ¿no? Como algo que podamos hacer juntos. Ellos encontraron esto, que sigue siendo un juego y siguen pasándolo bien. Caso muy distinto a un Nordeltus que se tuvo que cambiar de colegio. No sé si ahí empieza a estar tan bueno ese juego. El libro de la fama. Sí, y después esto se profesionaliza. Se profesionaliza, empiezan a ganar plata, los llaman las marcas. Te molentiza. Te molentiza. Sí, igual hay una cosa que sí a mí me llamó la atención, por supuesto, estos aspectos que vos marcás. Yo le preguntaba a Elías, ¿pero realmente puede lidiar? Porque una cosa es que un chico te diga, puedo lidiar con esto que viene y otra cosa es que realmente pueda lidiar con eso que viene. Pero una de las cosas que me llamó la atención es el universo de interés que se le despliega a los chicos. Y acá tenés un chico de 14 años que sabe editar, que sabe hacer animación, que quiere ser director de cine. Mencionaba a Nolan, digo, llama la atención. Por supuesto, con todos estos bemoles que tiene este nuevo mundo de la exposición. Completamente. Hablamos con una productora, hablamos con una psicóloga sobre estos temas. Es interesante porque son muy chiquitos. Son muy chiquitos la productora que lleva mucho tiempo en esto. Me dijo, nunca vi ningún caso de un padre que presione a su hijo, como la explotación de... Ella nunca lo vio. Me hace acordar un poco a historias de los viejos o los antiguos niños prodigio del cine. ¿Te acordás? Que después terminaban todos con problemas, bueno, muchos, con problemas de drogas, de depresión. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, sí. Lo hice re bien. Incluso del cine clásico, ¿no? Yo qué sé. Que los llevaban los padres. Exacto. Y dejaban de ser chicos normales que jugaban con sus amigos. Así es, así es. Bueno, después vamos a hablar de un mini Dorrego, que me parece que hay por ahí también. Pero hay nota ahora con una psicóloga y también con una productora, porque detrás de todo esto también hay una gran industria de los mini youtubers. Vamos a ver de qué se trata y todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando los chicos se exponen en internet. Estamos en un momento en que cambia todo el tiempo y que nos cuesta un poco también entender qué es lo que consumen y por qué consumen eso los chicos. Entonces me parece que en el charlar, en el día a día con ellos y entender el porqué de lo que hacen y el porqué de lo que miran ahí, creo que vamos a encontrar un poco la respuesta de todo este fenómeno que es tan lindo, tan caótico y sobre todo tan creativo. Estos niños se enfrentan a presiones sociales por el éxito temprano que son muy grandes y difíciles de tolerar, por así decir. Ellos están en pleno desarrollo, tanto emocional como en cuanto a estrategias de afrontación y hay que tener en cuenta que no están del todo desarrollados en ese aspecto. Por lo cual es bastante peligroso someterlos a esas presiones, a la tensión constante de tener que subir, de querer la fama, de querer seguidores. Hoy la idea es comunicar todo lo que estás haciendo y de una manera súper autodidacta. Son chicos que escriben sus guiones, se filman, editan, los suben, le dicen papá ahora yo voy a monetizar mi video y los padres no entienden. Mi sobrino de 12 años me dijo yo tengo una cuenta de Paypal y le dije ¿qué? No lo puedo creer. Y estamos un poco así con... O sea manejan nociones de negocios. Son negociantes, son sus propios empresarios, sí. A partir del momento que ya se vuelve en una preocupación constante, bueno, ahí es donde tenemos que frenar y ver cuál es el objetivo real de esta acción que estamos haciendo. Sobre todo los padres, ¿no? Que puedan identificar el momento en el que le estamos quitando tiempo al niño o a la niña para jugar. Nunca se vio una cuestión de que los padres obliguen a los hijos a crear contenido para ser famoso, que los chicos sientan la presión de que es un trabajo. No, siempre que esté cuidado por un adulto y que el niño lo haga como un juego y que todo el universo de los adultos que lo rodean lo entiendan de esa manera, está perfecto. Su preocupación esencial, sobre todo la del niño o la niña, tiene que ser la de jugar, la de divertirme, pasar momentos lindos con mamá, papá, amigos y nada más. No tiene que ser una preocupación alcanzar lo que mi mamá o mi papá quizás quieren de algún punto, ¿no? Porque ya cuando se convierte en una obligación no estamos hablando de un deseo en cuanto del niño, sino ya ahí estamos hablando de otra cosa, no del deseo del niño, la obligación es justamente lo opuesto.